Segundos premios para Martín Chalela y el tercer premio de la categoría Clina se lo lleva el jinete Joaquín Zavala. Resultados en la categoría de bastos con encimera. El primer premio para el hombre de Arroyo Leyes, Tano Córdoba. Segundo premio para Rafael Pratula y el tercer premio para Joaquín Zavala. Resultados en la categoría Grupa del Broche de Oro. Primer premio Luis Pratula. Segundo premio para Emiliano Pazzi. Señores, tarea cumplida en el ruedo de jineteada. Nos venimos a los sorteos del auto cero kilómetro y los correspondientes premios sucesivamente que estaban allí en la cartelera. Gracias a todos. Indio, estamos a tu disposición. Cuando termine, nosotros ya estamos listos y preparados para el sorteo. Ya terminamos, por eso mencionamos que ya se viene el sorteo, la gente que no se vaya. El auto cero kilómetros. Obviamente todos los otros premios que están allí en la cartelera anunciados y a la cual ustedes han colaborado con esta rifa. Bueno, ahí estamos con ustedes. Entonces, sorteo final. Gracias a todos los que estuvieron participando de este escenario, a todos los que de alguna manera cumplieron con este cometido, con esta nueva edición. Vamos a proseguir entonces. Por favor, les pedimos a toda la gente que está rumbo a sus vehículos, que está haciendo los preparativos para la etapa final, para la salida ya de este predio. Les pedimos que aguarden porque vamos a realizar el sorteo. Ya estamos con todo listo, preparado. Algunos datos importantes, mientras vamos a decirles que el escribano Ariel López ya está preparado. Quiero agradecer a todos los medios de comunicación, disfrutando TV de Cristian González, a Gineteando Reflejos de Tradición, a Radio Patria, Alfredo Barufato. Gracias a Tierra Gaucha, El Colo, Fiesta Gaucha, también a Telecabre Colo Rincón, a Mónica Díaz de Bajo Un Mismo Cielo, LT23, Radio Regional, AM 1550 de San Genaro. A todos los medios de comunicación que están aquí presentes. A Canal Campero de YouTube. A Canal Campero de YouTube. A Canal Campero de YouTube, por supuesto que estuvo trabajando desde ahora muy temprana del día de ayer, sábado. Así que a todos, a todos, a todos los medios de comunicación. Tal vez no he nombrado a todos, pero a los que han venido, a los que han trabajado y que en alguna red social seguramente van a replicar estas imágenes. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ahí está ingresando el cero kilómetro. Ya lo tenemos en el campo de Doma. Y de esta manera vamos a palpitar el sorteo. Atentí, busquemos ya urgentemente todos los números, las rifas. Nos vamos con el sorteo. Hacemos el disfrute total de estos seis premios que vamos a empezar a sortear a partir de ahora. Atención, ya empezamos con las bolillas, con los bolilleros. Ya empezamos a girar los bolilleros precisamente con la presencia del escribano Ariel López. Entonces, ya empezamos entonces en este orden. El primer premio que vamos a sortear es el segundo sorteo adicional del 19 de abril de 10.000 pesos. Eso tiene que ver, perdón que me cruzo delante de la cámara. Bueno, ahora sí, vamos por ese premio, cariño, ¿cierto? Los 10.000 pesos. Vamos por los 10.000 pesos. Entonces, el primer número es la unidad. Atención, el premio es el 2. El 2 termina en 2. Aquel que se va a llevar los 10.000 pesos termina en 2. La decena es el 2. Hasta ahora el 22. 2, 2 son los dos números sorteados. Sigue el bolillero, nos vamos por la centena. Son los 10.000 pesos que se van de la gran rifa. Ha trabajado en la escuela 950 de esta localidad de Arroyo Leyes. Estamos en 22. 522. El número 5, la centena, 522. Se van los 10.000 pesos. Y ahora se define. Porque sale la bolilla con la unidad de mil. Tenemos el 0 y el 1. Vamos a ver cuál de los dos números es. Aquí fiscaliza el escribano Ariel López. El 1. Este es el número final. Se van los 10.000 pesos el primer sorteo. 1. 522. 1. 5. 2. 2. Es el primer número que hemos sorteado. Está. Pero por favor, que cerca tan rápido. A ver. Bueno, el escribano por supuesto va a constatar. A ver ese aplauso, por favor. Se van los 10.000 pesos. Ya tan rápido de esta manera. Qué bueno. Para que se puedan volver a sus casas. ¿De dónde son? De Victoria. De La Ríos. Qué victoria entre Ríos. Pero muchísimas gracias. Bueno, ahí corroboramos el número. Así que felizmente a disfrutar de los 10.000 pesos. Muchas gracias. Buen retorno. Ahí estamos. Ya estamos con el ganador de Victoria Entre Ríos. El primer premio que se va. Ahora, sorteamos. Ya colocamos las bolillas en los bolilleros. Vamos a sortear, como siempre decimos, la unidad, la decena, la centena y la unidad de mil. Y ahí formamos el próximo número. Lo que viene. Son 10.000 pesos más, otro de los sorteos adicionales que habían quedado pendientes en un ratito, es verdad. Hablando de los entrerrianos, en un ratito viene los reales del chamabé. Y vamos a hacer el gran cierre con una bailanda, Choma Mesera, repleta en este campo de doma. El segundo premio en orden, ¿no? De valores. 10.000 pesos. Los 10.000 pesos del 19 de abril, ahora sí. El anterior fue del 21 de diciembre, pero la verdad que los dos montos son iguales de dos sorteos adicionales que quedaron pendientes. El número 6, la unidad, es el 6. Atención los números, por favor. La decena es el 8, 86. 8, 6, hasta ahora es el número que se lleva a los otros 10.000 pesos. Tenemos el sorteo adicional pendiente del 19 de abril. Son los 10.000 pesos que se van. La sendera es el 3, 386, 386 el número. Hasta el momento tenemos el pálpito, creo que es la unidad de mil. Ahora ya está definido. 1.386 el número definitivo por los 10.000 pesos. ¿A dónde se va esa plata? ¿A dónde se va ese dinero? Otro de los premios que habían quedado pendientes en este verano dentro de los sorteos adicionales para la gente que venía pagando la cuota de la rifa con tiempo temprano para los compradores. Estita, ¿cómo está? ¿Cómo terminamos esta fiesta? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahí estamos compartiendo. Bueno, con toda la gente que nos acompaña. Daniel Sanluís, que estuvo también con nosotros cubriendo toda la fiesta, todos los medios de comunicación como siempre. Reflejo de tradición, obviamente, que no puede faltar en ninguna ginepiana. Muy buen trabajo para todos. Así arrancamos con el sorteo de Smart TV de 43 en pulgadas. ¿No tenemos novedades del ganador que los 10.000? ¿No hay ganadores? Sorteamos de vuelta. Muy bien. Seguimos con los 10.000, entonces nos quedamos ahí. Vuelve a hacerse el sorteo. Eliminamos ese número. No fue vendida la rifa. Ahora sorteamos la unidad y el número es el 2. Atentí a aquellos números que tienen terminación con el número 2. La decena es el 3. 32. ¿Qué numerito? La plata, la bisuja. El 32. El colorado 32. 3, 2. ¿Quién va a creer que yo conozca el 32? ¿Cuánto va a creer que yo conozca? La centena, el 8, 832. A ver si se va o no. Los 10.000 pesos, uno de los tantos ojeos que vamos palpitando de a poquitos. Entonces sacamos el cero kilómetro que está. Los premios principales están en el campo de dos. El número definitivo es ese. Por los 10.000 pesos, 1.832. ¿Dónde está el ganador, ganadora? Por favor, que sea una rifa que se haya vendido. 1.832. ¿Tiene ganador? No tiene ganador. No tiene ganador. No ha sido vendido. Volvemos otra vez los bolilleros en un ratito nada más. En los reales del chamamé compartiendo la mejor música. Música chamamesera, por supuesto. La gran bailanta. ¿Quién se va a llevar? Cada vez se alarga más la expectativa, la incertidumbre de este vehículo, de este cero kilómetros, de este Renault Cuid. Está aquí esperándonos a uno de todos los que estamos aquí. O a uno de los que han comprado la rifa. El uno es la unidad. El uno. Atención, los 10.000 pesos todavía no se fueron. El uno. ¿Vos lo compraste o compraste? Yo compré como 10, qué sé yo cuántas. A ver, cuántas rifas, para ver si tengo suerte. Termina en uno. La decena es el seis. Sesenta y uno. Sesenta y uno. Digo, me había colgado con el micrófono. La centena es el ocho. Y la unidad de mil es el cero. Queda ochocientos sesenta y uno. Ese es el número definitivo. Los 10.000 pesos se van. Ocho. Seis. Uno. ¿Ha sido venido? Ha sido venido. Vamos, si quieren, ahí se van los 10.000 pesos. Ya se fueron. Se fueron. Se fueron los 10.000 pesos. El segundo sorteo hasta el momento. El ochocientos. A ver, ¿quién es la ganadora? El ocho sesenta y uno. Marisa Aboril. Marisa Aboril. 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 Teca ya está, de la costa Santa Oficina, más o menos de esa zona. Marisa Aboril, las felicitaciones. Ahí está presente, pero muy bien, muy bien. ¿Cómo la capturamos enseguida? Esto es una producción, pero muy eficiente. Tenemos todos los ganadores aquí en el Constantin, que está arreglado. Toda la gente esperando detrás de las cámaras, están todas las personas esperando el sorteo. Y aquí tenemos a la ganadora, ¿no? Que se acaba de retirar ya con... Que fue rapidísimo. Agarró a hablar algo. Se fue. Agarró los 10.000 y dijo, me voy. Antes que se arrepientan. Venga, por favor. Un segundo. Si no habla, no hay premio. No, no, es verdad. Tiene que decir algo, si no, no hay premio. Ya nos preparamos. ¿De dónde es? El bestia. El bestia, que por ahí era. Bueno, de esta zona, de la costa Santa Fecina. Así que, bueno. ¿Han venido seguido? ¿Primera vez? No, sí. Ya hemos venido tres del año solo. Qué bueno. Así que, felicitaciones, Marisa. A toda la familia del bestia. Y ahora se viene la fiesta del pastel. Sí, viene el bestia. Sí, el 25 de mayo. Ahí estamos. Vamos, el 25 de mayo a la fiesta del pastelito. Nos vamos al cuarto premio dentro de los más importantes que están ahí en el campo. Ya lo estamos viendo, el LCT Smart TV, 43 pulgadas. Arrancamos con el número 2. La unidad es el 2. El escribano me dice que es el 6, la decena. Decena 6, la unidad del 2. El 1.062 se va el Smart. Ahí lo tenemos a Ariel López trabajando con los bolilleros. Karina, Rosario. La centena es el 0. El número. El ganador o ganadora que se lleva el Smart TV de 43 pulgadas. Se termina en 62. Y el número completo es... 1.062. 1.062. Ganador, ganadora, por favor. Queremos saber si esa rifa realmente se haya vendido. Ojalá que así sea. 1.062. ¿Ha sido vendido? No. No ha sido vendido. Muy bien. Ponemos otra vez los bolilleros a girar. Vuelven las bolillas a los bolilleros. Vamos a arrancar nuevamente con la unidad. Ya reactivamos el sorteo. Ahora, buscamos otro número más para que se lleve el LCT de 42 pulgadas. Está esperando la heladera. Está esperando los 70.000 pesos a las terneras. Está esperando el cero kilómetro de esta nueva de ser los 10 años de este festival de jinetes y monos especiales. La unidad es el 1. Ahora el Smart de 43 pulgadas. El 1, la unidad, la decena. Es el 8. Atención a aquellos que tienen la rifa en la mano. Termina en 81. 8, 1. Vamos por la centena. Mueven los bolilleros. La centena es el número 3. Está conformado en la parte final del número 381. La unidad de Viles. Conformado el número 1.381. ¿Dónde está el 1.381, por favor? El LCT, el Smart TV. 43 pulgadas que está en el campo de Doma. Esperando el ganador. Ganadora, por favor, si está por aquí. Queremos a ver si ha sido vendido. ¿Continuamos? Tranquilo, mi tata, que su ejemplo no fue en vano. Por más que quieran cambiarme. 1.381. ¿No está vendido? Muy bien. Volvemos otra vez. Qué difícil, qué difícil. No se quiere ir este LSD. No me quiero imaginar lo que va a ser el sorteo del cero kilómetro. Continúan, por supuesto, los sorteos. Volvemos a los bolilleros. La unidad. Hacemos el sorteo de la unidad. A ver cuál es el número. El Smart TV de 43 pulgadas se termina en... 4. La unidad es el número 4. Los números se terminan en 4. Está en juego. Vamos a ver. Continúa con la decena. El número es el 5. Termina en 54. Vamos a la centena. Gira el bolillero. Sacamos el número la centena. Es el Smart TV de 43 pulgadas. El 4. Estaría terminando el número en 454. Vamos con la unidad de mil. El 1. Mil. 4. 54. A ver qué pasa. Qué pasa con ese catálogo donde están todas las personas asentadas de las rifas vendidas. Tampoco fue vendida. Tampoco fue vendida. Volvemos otra vez al bolillero. Volvemos a los números. Volvemos. Ariel López. Continúa con la unidad. El número es... Qué difícil. No se quiere ir este televisor. Vamos a dejarlo acá. ¿Qué dicen ustedes? Lo dejamos para la organización. Yo quiero el auto. Lo dejamos para la... ¿Aquí quiere el auto? Vamos a elegir. La unidad es el 5. Los números que terminan en 5. Rápidamente sacamos la decena. El 3. Termina en 35. A ver esas rifas. Esos números que se han vendido. Por favor. Termina en 35. Sí. Y también para Camperu. A ver, a ver. La centena. El 4. 435. Estos son los números sorteados para el LCD. El Smart TV. Ahí estamos. El 0. La unidad de mil. 4, 3, 5. 435. Está vendido. Vamos. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. El Smart TV de 43 pulgadas. Ya decimos. ¿A nombre de quién? ¿De dónde? ¿De qué zona? ¿De dónde han venido? De la zona de Rincón. A ver, ¿quién? ¿Quién se llevó? ¿Quién se ha venido a Rincón? María Alejandra Lucero. Si está por ahí, por favor. María Alejandra Lucero que se venga. Porque ya el Smart de 43 pulgadas se fue. San José del Rincón se lleva este premio. Felicitaciones. Por supuesto, la esperamos, la guardamos aquí en el escenario si es que está. Y si no, por supuesto, se lo comunicaremos. Y estaremos en contacto con la ganadora o los ganadores de este sorteo. Pasamos a la heladera. Ya nos quedan tres pasos nada más. Y se va el cero kilómetro en breve. Minutos. Ya ha bajado el sol prácticamente. Estamos en el atardecer pleno. De esta hermosísima tarde noche. La unidad es el 8. La mecena es el 7. Termina en 78. Atención, aquellos que se quieren llevar la heladera. Los que han comprado la rifa. La centena es el 5. 5, 7, 8. 5, 7, 8. Atención, las rifas, por favor. Los que tienen las rifas en la mano. Se va la heladera. La unidad de miles. 1, 1578. 1578. A ver si está vendido por lo menos así. Aumentamos las expectativas de encontrar el ganador o la ganadora. La heladera que acabamos de sortear con este número. ¿Está vendido? Está perfecto. Está vendido. Ah, Luciano Pereira. Ajá. Muy bien. Atención, porque el aplauso es doble. Porque lo ha vendido la escuela secundaria 590 en el día de hoy. Creo yo que ha estado en el día de hoy. Que no tienen los nombres de las personas ganadoras. Pero sí, por supuesto, está la documentación del número. El número finalmente es 1.578. Estaría bueno saber. Es muy probable que el ganador o ganadora haya comprado la rifa hoy. En este momento y esté aquí en el previo. Así que, por favor, la persona que está hoy solamente se vendió. Así que tiene que estar, al menos que se haya ido. Vemos a ver si podemos localizar ganador o ganadora de la heladera que acabamos de entregar con el 1.578. Ahora, sorteamos el segundo premio, las 10 terneras o los 70.000 pesos. La unidad es el 3. La decena es el 7. La centena es el 0. Completamos la unidad de 1.000 con el 1. Queda 1.073. 1.073. Es el número que favorece las terneras. Los 70.000 pesos. Señor, ¿usted tiene el número de la heladera? Para, por favor, venga. Acérquese acá. Le mostramos el estiliano como corresponde. Para que pueda corroborar si realmente ese es el número. ¿Está perfecto? ¿Está correcto? ¿Quién es usted, señor? ¿De dónde es usted? Entre Ríos. ¿Qué zona? ¿Qué parte? ¿Qué pasea? Muy bien. Ahí tenemos al canal youtuber Entre Ríos, que seguramente va a llevar todas las semanas. ¿Cómo es su nombre? Bueno, Darío, ¿cuánto tiempo hace que viene a la generada? Hace 3 años. Bueno, muchísimas gracias. ¿La pasó bien? ¿Se divirtió? No, no se vaya porque los entrerrianos de los reales de Chamamé van a estar compartiendo con ustedes, con nosotros, el cierre final. ¡Felicitaciones! La heladera, ¿se va con ustedes? ¡Se va! Para Macía Entre Ríos. La verdad que esa es la idea, es de que toda la zona, la región se lleve un premio. Es lo posible. Vamos ahora a continuar. Bueno. Bueno, ahí estamos. Justo cuando llegó el ganador de la heladera, nosotros estábamos publicando el número de las terneras. El número completo lo confirmamos. 1.073. 1.073. 1.073. Justo estábamos corroborando si realmente fue vendida la rifa. Y es así, Cari, está vendida la rifa. Entonces, las terneras o los 70.000 pesos ya se fueron. Ya se fueron. Ya se fueron, ya tienen dueño. Bueno, queremos saber, ¿podemos saber el nombre? A ver, querés un poquito de música, por favor, alguien de los chicos del sonido, porque ya estamos acercándonos. Si puede ser un poquito de música de suspenso, si no le importa, porque ya nos acercamos al cero kilómetro. Ahora vamos a entregar el premio de las terneras o los 70.000 pesos. ¿Y es para quién? Para Guillermo Hernández. ¿Se sabe más o menos la zona? De Rincón, de Colantiné. A ver. Reiteramos el número entonces. Las terneras, solo 70.000 pesos. 1.073. El 1, el 0, el 7 y el 3. Para la familia de Guillermo Hernández. Por favor, si están aquí presentes. ¡Qué emoción! Solo 70.000 pesos. ¿Cómo puede ser que no esté parado acá el participante? Por Dios. Bueno, vamos a ver si está, si tenemos algún nexo. Así le podemos brindar un aplauso, podemos charlar con el ganador o ganadora. Ya lo vamos a contactar. Mientras tanto, ¿continuamos con el sorteo? ¿Continuamos con el cero kilómetro? ¿Cuándo? Vos me dirás. Ahí Juan va a hacer la comunicación. En otras oportunidades, en otros años, hemos tenido ganadores que están en otras localidades, que han estado en otras provincias y hemos hecho la comunicación telefónica. Porque la idea es que la gente que viene a la geneteada sepa, vea, escuche quiénes son los ganadores y de qué manera nosotros entregamos los premios. Así que, bueno, de a poquito nos vamos acercando a la entrega del cero kilómetro, al sorteo. Primeramente, obvio, ojalá que esté aquí presente para que la emoción, para que la felicidad realmente sea mucho mejor. Para que sea de una manera más genuina, más transparente, para que lo podamos mostrar a través de los medios de comunicación. Juan está tratando de comunicarse con el ganador, porque ya finalmente, efectivamente, tenemos el ganador de los 70.000 pesos y así nos acercamos al primer premio. Mientras establecemos la comunicación, yo los invito a compartir ya. Empezamos el gran sorteo. ¡Qué nervios, qué nervios, por Dios! ¿Arrancamos con el sorteo? ¡Arrancamos, señores! Empieza el sorteo del cero kilómetro, se va, se va, se va, se va, se va en minutos, nada más. La unidad es el número... El nueve. Termina en nueve. No me enojo si me acompañan con la música, chicos. Yo sé que estamos todos cansados. Todos, todos estamos cansados. Pero vamos a tratar de terminar bien. ¿Ustedes qué dicen los chicos de los reales? ¿Están cansados también? Pero vamos a terminar bien arriba, bien arriba, como corresponde. Son los diez años de la gireteada, chicos. Son los diez años. Termina con el nueve. La unidad, la decena, el uno, el numerito, diecinueve. El redoblante, el redoblante. No, es si es músico, entonces, músico toca sin cobrar. La centena es el cero. Terminamos el número con la unidad de mil. Es el uno, el cero kilómetro. El cero kilómetro tiene ganador, tiene dueño. Y ese, con el número mil diecinueve. El uno, el cero. El uno y el nueve. Mil diecinueve, por favor. Díganme que ha sido vendida esa rifa, ¿no? Ay, 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 y era lindo el número. Era lindo. Si yo lo hubiera tenido que elegir, lo hubiera elegido. Está más bueno. Bueno. Vamos entonces. Seguimos, seguimos. ¿Qué va a estar? Seguimos con la misma expectativa, pero ya estamos. A un pelito nada más. El Vesia, victoria Entre Ríos. Masiade Entre Ríos también. Se llevaron los premios entre tantos. San José del Rincón con la estilé. Ahora sorteamos la unidad. El cero kilómetro que se va es de Renault Quirve. Con el ocho en la unidad. Termina en ocho. La decena es el dos. Veintiocho. La centena. Atención. La centena es el uno. Ciento veintiocho. Como el auto. Ciento veintiocho. La unidad de mil es el uno. Se va del cero kilómetro con este número. El mil. Ciento veintiocho. Vamos a corroborar si realmente fue vendido. Y ahí empezamos. Bueno. No es mi número, así que yo ya no estoy festejando yo. Pero si podemos decir que... Pero si podemos decir que... Ahora sí la música. Por favor, mis queridos musicalizadores. El ganador o ganadora es del cero kilómetro con el mil ciento veintiocho. Uno, 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 dos, ocho. Ese es el premio. El cero kilómetro ya ha salido sorteado. Ya tiene ganador, ya tiene ganador, ya tiene ganadora. Vamos a ver de dónde, de dónde es la familia. Quiénes son los que compraron esta rifa. Y en estos momentos, aparentemente, no están acá, sino ya estaría gritando. O bien estará descompuesto, o qué sé yo. Me puede haber agarrado algún... Su vendedora es Romina Valenari. Bueno, Romina Valenari es la vendedora. Romina Valenari es la vendedora, así que vamos a ver. Ah, es verdad. Está. Está aquí. ¿Usted? Yo lo vendí. ¿Usted es la vendedora? Bueno, más o menos identifica quién es el ganador. A ver, vamos a ver. ¡Ay, sí! Contanos algo. Bueno, no te... Pero... A ver, a ver, venga, 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 venga. La vendedora. La vendedora por lo menos ya confirma que tiene dueño o dueña este cero kilómetros. Acá, 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 ¿dónde te me querés ir? Acá, mi amor, acá. Acá, frente al banner, ¿eh? No es más que no te lo agradezco si no te hubieras desmayado. Bueno, es un chico que trabaja en Mercado de Charrua, donde yo hago adicionales. Y bueno, fue uno de los primeros que me compró. ¿Tienes idea más o menos dónde vive, de dónde es? No, no sé dónde vive, sé dónde trabaja. ¿Dónde trabaja? ¿Qué localidad? Sí, en Paraná. Trabaja en la ciudad de Paraná, perfecto. Donde yo hago adicional y... Bueno, pero... Así que bueno, ya nos contactamos entonces con el ganador. Un regalo de cumpleaños, yo le dije a ella que sea... Buenísimo. Bueno, si no me lo llevo yo, que la llave... Muy bien. ¡Ay, qué emoción, por Dios! Bueno, finalmente, recordanos... ¿No tenemos el nombre? ¿No tenemos el nombre del ganador? ¿Tenemos el nombre del ganador? Sí, sí. ¿Lo publicamos? Beade, Alberto. Beade, Alberto. Alberto. Beade es el ganador auténtico de este Cero Kilómetros. Así que, con este fuertísimo aplauso.